¡Ay, ay, ay! ¡Carnito Regal! ¡Ay, el conquistador mayor! Veo que uno vale más muerto que vivo Es la verdad lo tengo comprobado Si vivo no está en el perfil de nadie Porque al contrario es un ser despreciado Cuando uno muere todito se cambia Y todos se llenan de hipocresía Saturan las redes con foto y video Y hasta los extraños lloran su partida Cuando uno muere todito se cambia Y todos se llenan de hipocresía Saturan las redes con foto y video Y hasta los extraños lloran su partida Si en este caso el muerto es un artista Que aunque luchó a la fama no pudo llegar Cuando se muere lo vuelve famoso Y todas sus canciones ponen a sonar Por eso veo que la vida es injusta Homenajear a un muerto ya para qué Si el apoyo se disfruta es en vida Ya para qué lo hace si el muerto se fue Hoy en vida dedico esta canción A todos los artistas Que tuvieron que partir al más allá Soñando con la fama que nunca llegó Hoy las emisoras revientan a sonar Canciones olvidadas Que hoy en el corazón de su pueblo quisieran estar A veces pienso que bueno sería Morir y a los días poder regresar Cuando la gente lo vuelva famoso Y esté en el lugar donde uno quería estar Pero así es la vida y así es el destino Esa es la triste historia de un artista Lo toman en cuenta cuando ya está muerto Le adornan la tumba y le hacen monumento Pero así es la vida y así es el destino Esa es la triste historia de un artista Lo toman en cuenta cuando ya está muerto Le adornan la tumba y le hacen monumento Y en este caso el muerto es un artista Y aunque luchó a la fama no pudo llegar Cuando se muere lo vuelve el famoso Y todas sus canciones ponen a sonar Por eso veo que la vida es injusta Homenajear a un muerto ya para qué Si el apoyo se disfruta y se envidra Ya para qué lo hace si el muerto se muere La vida es tan corta Hay que vivirla en plenitud ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Si en este caso el muerto es un artista Que aunque luchó a la fama no pudo llegar Cuando se muere lo vuelve el famoso Y todas sus canciones ponen a sonar Por eso veo que la vida es injusta Homenajear a un muerto ya para qué Si el apoyo se disfruta es en vida Ya para qué lo hace si el muerto se fue